Aló, buenas. Sí, buenas. Sí, tu favorito. Ochi, eso mismo que le hizo María Cera a Ñonguito, me lo hizo usted a mí en El Mirador. Usted la cortó la bicicleta. Perdón, no, déjalo hacer la historia. Déjalo hacer la historia, no, no. Usted ni caso me hizo a mí. Perdón, dígame otra vez, hermano. ¿Qué fue lo que te hizo Ochi en El Mirador? Mire, yo soy paramédico de la ambulancia de su amigo, Julito. Él está ahí todos los días, cuidándote a ti más agradecido. Yo estaba en el Mirador frente a los bomberos, te iba pasando en una bicicleta y yo lo vi y le volvió. ¡Oh, cheta! Y usted ni caso me hizo. Él era ahí, él era ahí, hijo. Yo no te escucho. Tú, pero y tú salimos en el mundo de Maricela. Pero espérate, no te burles, Ñonguito, que tengo una respuesta. ¿Qué respuesta va a dar? No es lo mismo lo que te pasó a ti. Es su aceite, vaina, la gente te saldría. Fue lo mismo, fue lo mismo. Fíjate. Acuérdate que hay un ocurrido ahí tuyo. Déjame hablar, yo trabajo aquí. Hay un ocurrido tuyo. ¿Dónde te voy a hacer esto? Me gusta como lleno de odio hoy, pero el contexto no es el mismo. Yo estoy montando bicicleta, yo voy a una velocidad crucero muy rápida. Entre 25 y 4 kilómetros por hora que lo sé yo. Tengo un casco puesto, quizás no te oí. No, no, yo estaba frente a usted y alguien se pasaba por allá. ¿Cómo es? Pero no te lleguen agregándose aquí. Yo me agregándose aquí. Yo me agregando. Yo me agregando. Pero usted abrió los brazos porque él no va a ver a la gente cuando él abre los brazos. Yo se lo fui del ojo porque él pasaba. Pero es que iba a arte. Yo iba a la bicicleta y yo volteé la cara para no saludar. Tú es que iba a arte como un perro. NO, 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 NO. NO, 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 NO. NO, 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 NO. Usted volteó la cara como le dice la migratoria de la tajosa. Usted es que hay en el hotel. ¿Tú ves que todo el mundo tiene la tuya? Eso me hizo usted a mi hotel. ¿Qué fue? Ya sé que estoy más bien un grupo en mí. Espérate, espérate. ¿Cómo es la cosa? Usted iba montando bicicleta al migrador. Bien, bien, ok. ¿Qué le di ahí? ¿Qué le di ahí? A ti es sencillo. Te pido mil disculpas. ¿Tú mañana vas a estar allá? No, no, porque ya yo puedo irme. Ya se movió, ya se movió. No, no, pero la próxima vez. Ven por aquí para que nos demos un abrazo. No, no. Yo lo vi a usted y no lo quise saludar porque me sentí mal en el restaurante Iberia. Yo y yo a usted. Ahí si tú lo saludas te va a abrazar con él. ¿Por qué ahí? No, está bien porque me sentí mal ese día porque yo oigo el programa a diario, oye. Está bien, está bien, pero mira. Ven el lunes para que nos demos un abrazo. Oye, venga que le van a dar su abrazo. Traiga un pastelito para el equipo, somos como 50. ¡Jajaja! Este es un encuentro cercano con los famosos. ¡Esperiencia con figura! Dime mi amor. Mire, a mí me pasó con usted. ¿Conmigo? ¡Ja, ja, ja! Ese sí ha pesado. ¿Qué te fue? ¡Cállate! ¿Qué te pasó? ¿Usted se acuerda que usted vivía por los kilómetros? Sí. ¿Usted se recortaba en la San Juan? Sí. Y yo de Lambona, usted viene en una bicicleta. Sí. Y yo, oye, oye. Y usted, mire, se desmontó en su bicicleta. Se metió a su baldería y me ignoró totalmente. Yo quería, estragame tierra. El ingrato nunca tuvo memoria. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que yo no la saludé! ¡En una bicicleta! ¡Ja, ja, ja! Es que fue un encuentro cercano con los famosos. Ya van dos veces. Pero espérate. Y van tres porque hay otras. Yo no soy pesado. ¿Qué no? El problema es la bicicleta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la bicicleta habla? ¡No! ¡La bicicleta figura! ¿Qué pasa si yo estoy en bicicleta? ¡No, pero no! ¡Señores, pero confirmado! ¡Pero que oye! ¡Señores, ya! ¡Vida real! ¡Si yo ando en bicicleta, no me saluden! ¡No! ¡Ey, no! ¡Eso está malo! ¡Eso está muy malo! ¡No, señores, que difícil! ¡No, pero no lo puede! ¡Señores, hay que estar! ¡Oyeme lo que pasa! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame ayudar! ¡Déjame ayudar! ¡Ayúdame! ¡Es una mala costumbre tuya! ¡Tú no sabes montar bicicleta! ¡Lo primero que tú no sabes es montar bicicleta! ¡Es una indecencia tuya! ¿Cómo va a ser que una gente te va a saludar con cariño? ¡Oye! ¡Y te abren los brazos! ¡Y tú! ¡Pero vos quejado! ¡Déjame hablar! ¡Debes trallarte la bicicleta! ¡Cuerpo vaya a la 27! ¡Déjame hablar! ¡Te tiran el Darío ahí, aunque sea 10 días! ¿En qué? ¡No te saluden! ¡Me vas a dejar hablar! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo vaya a la 27! ¡La gente! ¡La gente, coño! ¡Con cariño! ¡Pues ya pidiéndote! ¡Que están ahí dales saludándote! ¡Es un aceite muy feo que tú tienes, jochi santo! ¡Yo, yo, yo... ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Déjame defenderlo! ¡Óyeme! ¡Yo, yo, yo, yo... ¡Pero qué barbaridad! ¡Yo lo tengo y no se moje! ¡Pero qué barbaridad! ¡Iba a echar gasolina y se descontaba! ¿Quién Freddy era? ¡Y Freddy! ¡Y saludaba a todo el mundo ahí en la bomba! ¡Y a mí se me aguevan los ojos! ¡Freddy era un tipo bueno! ¡Iba con brecha y michury, carnita y vaina! ¡Y le saludaba a todo el mundo! ¡Y era un hombre que de coño que pegaba allá arriba! ¡Un hombre bueno! ¡Con los ojos verdes! ¡FORMADO! ¡No como tú! ¡Tú! 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 ¡FREDIVERA! 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 Y lloraba, coño, y se quillaba cuando se iba a la luz. Un hombre formado, Freddy Rivera. Y este es loco con tu bolsito de tercera clase, coño. Ni que echándole baile a la gente que lo saluda. Solo que era un indecente.